Hola, muy feliz, muy contento de estar acá, de haber presenciado esta final increíble, con toda una recorrida, un campeonato que, bueno, que Lucas pudo formar un equipo, no solamente técnicamente muy bueno, sino también humanamente, ¿no? El cuerpo técnico y los jugadores. Y bueno, haber podido compartir con él y todos los jugadores todo este momento es inolvidable y valió la pena haber venido de Buenos Aires, haber hecho el sacrificio y haber compartido y poder volver a Buenos Aires y estar con toda la familia y festejar juntos. Así que muy contento y, bueno, a la espera de poder saludarlo y compartir con toda la familia. ¿Recuérdame el nombre? Rubén, Rubén Vignone y el tío de Lucas. ¿Cuál es su nombre? Gabriel Alonso. Gabriel Alonso. ¿Qué le gustó de este cúbico deportivo y lo que hizo el técnico? Me gustó todo, toda la experiencia en completo, el haber venido acá, el haber visto la final que fue impresionante, todo el marco que se dio, todo con alegría, no hubo ningún problema, fue fantástico todo. Y todas estas semanas que vivimos, con todo el plantel, que nos abrieron la puerta, con todo lo que significó el club, con todo lo que nos abrieron, la verdad que feliz, feliz. ¿Algo importante a la presencia de ustedes porque motivaron al técnico Lucas? Bueno, si lo motivamos, mejor. La verdad que vinimos porque lo queremos mucho, quisimos vivir este momento con él y acá estamos. Una linda experiencia en Cúcuta, ¿no? Absolutamente. Haber compartido con todos ustedes y realmente lo que decía acá el amigo de Lucas, el loncho, que nos han abierto la puerta a todos, ¿no? Hemos podido compartir momentos en la concentración, momentos en los entrenamientos y verdaderamente, bueno, si aportamos algún granito de arena, bienvenido, muy felices.